Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shadon y chicos en esta ocasión vamos a ver todo lo relacionado que tienen que ver con respecto a el chaleco y casco dentro del juego. Así que sin nada más, ¡comenzamos! Y bueno chicos, comenzamos el vídeo con este tema muy interesante que es el chaleco y casco. Es algo que todos utilizamos, pero a veces de cierta forma no sabemos todo lo que esto implica. Ahora bien, un término que tenemos que tener en cuenta sería la durabilidad del chaleco y casco, que como su nombre lo indica, pues es que tanto dura el chaleco y casco. Esto se representa a través de un valor numérico, en este caso dependiendo de qué nivel tengamos el chaleco y casco es lo que nos van a estar durando. Ahora bien, por ejemplo, el chaleco y casco nivel 1, la durabilidad de lo que sea el chaleco es de 190, el casco de 70, al nivel 2 el chaleco es de 225, el casco de 115, lo que sería el nivel 3 el chaleco 260, el casco 240 y al nivel 4 el chaleco 290 y el casco 275. Vale, para que tengan eso en cuenta. Ahora bien, se puede llevar un poquito más allá de eso. ¿Cómo? Pues con ayuda de lo que sería el kit de herramientas que podemos blindar tanto el chaleco nivel 4 como el casco nivel 4. Ahora bien, el chaleco nivel 4, recordemos que tiene 290, nosotros al utilizar lo que sería el reparador o esta cajita de herramientas como ustedes lo conozcan, pues pasamos de 290 a lo que sería 320 en durabilidad. Y en el caso de lo que sería el casco pasamos de 275 a 300, ¿vale? Así que pues todavía lo podemos llevar un poquito más al límite. Al pecho todavía más, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿vale? Ahora bien, cosas que tienen que tener en cuenta es que obviamente entre más daño estemos recibiendo, pues vamos a estar perdiendo durabilidad. Por ejemplo, ahí tenemos una durabilidad de 213 con lo que sería la MP40 para que más o menos tengan eso en cuenta. Ahora bien, otro término que tienes que saber es la reducción de daño. Igualmente, dependiendo del nivel que tengamos o lo que sería el chaleco y casco, vamos a estar recibiendo una reducción de daño gracias a este. Ahora bien, al nivel 1 el chaleco y casco reducen en ambos casos el 33% de daño. Lo que sería el chaleco nivel 2, 50% de daño que no reduce el casco 45%. Lo que sería chaleco y casco nivel 3, en este caso el chaleco 66%, casco 57% y nivel 4 el chaleco 70% y el casco 60%, ¿vale? Ahora bien, a modo de prueba con lo que sería la MP40, vamos a estar haciendo un daño base al pecho de 25% y daño a la cabeza de 137%, ¿vale? Con el chaleco y casco nivel 1 tenemos una reducción del 33%. Ahora bien, esto puede variar entre 1 a 3 puntos si ustedes hacen la prueba dividiendo el daño base entre 60, entre 33, 50%, ¿vale? Ahora bien, ya más o menos sabemos los términos pues de lo que sería indispensables para el chaleco y casco, vamos a ver lo que serían los accesorios y lo que serían los aditamentos. Ahora bien, en primer lugar tenemos lo que sería la protección de casco, que su ficha técnica nos dice reduce 36% de daño. Ahí tenemos la prueba, un MP40 disparando un casco nivel 2, tenemos un daño de 72, restaurando todo, haciendo ahora la prueba, pero con el, bueno, la protección de casco pasa a 51, ¿vale? Si vemos una reducción de daño, pues algo considerable. Ahora bien, en lo que sería protección completa para chaleco nos da reducción de daño en extremidades del 25%, aumento en durabilidad de 22 puntos y aumento de vida en 30 puntos. Por ejemplo, ahí estamos viendo que yo tengo el chaleco nivel 2 con 225 de, en este caso, durabilidad, al implementarle esta protección pasa a 247, recibimos 30 puntos de vida extra y cuando hacemos la prueba, en este caso, con la de ser de daño a las extremidades, con la protección es de 45 puntos, ¿vale? Pero al momento de quitar lo que sería la protección pasamos a 67, ¿vale? Ahora bien, aquí, punto importante, en realidad la protección es como de 33%, ¿vale? Para que tengan eso en cuenta, tenemos el levantamiento de aumento de puntos de vida que prácticamente otorga solamente 30 puntos de vida, ¿vale? Es como la versión light de lo que sería la protección completa, ¿vale? Obviamente, esta última conviene muchísimo más. De ahí tenemos la caja de reparación que restaura la armadura y sube de nivel. Por lo que estuve leyendo, en algunas fichas técnicas nos otorga 50 puntos de durabilidad. Entonces, prácticamente lo que tienes que saber, que te cura, bueno, te restaura la armadura y te la sube de nivel. Tenemos el kit de restauración o reparación que restaura 100 puntos, ¿vale? Por ejemplo, ahí nos destruimos una mina, nos deja el chaleco en 130, que sería nivel 3. Utilizamos, pues, el kit de reparación y nos los deja en 230, ¿vale? Para que más o menos tengan eso en cuenta, ¿vale? Esos son algunos accesorios. Ahora bien, este tema que vamos a tocar, lo vamos a tocar muy superficial. Pero hay personajes que, de cierta forma, pues, tienen que ver con esto de la durabilidad o de la reducción de daño. Obviamente, el primero de ellos es Andrew, el cual, pues, le acabo de hacer video. Ahí les voy a estar dejando en la cajita de comentarios el link y lo que sería la personaje de Sean. De ahí, obviamente, tenemos algunos otros personajes que nos podrán ayudar, como Justin Bieber, Wolfram, lo que sería Kenta. Pero estos personajes son como más para lo que sería la armadura. Yo considero que Shani sí podría tener un bufeo en próximas actualizaciones. Ahora sí, ya para terminar, esto me pareció muy curioso, ¿vale? Algunas armas por default, sin nada de skin ni atributos, manejan más penetración que otras. Por ejemplo, la UMP maneja más penetración de armadura que la MP40, ¿vale? Eso para que tengan esto en cuenta. Ahora bien, al hacer una prueba rápida, en daño base, ambas hacen el mismo daño. Aquí empieza a cambiar cuando empezamos a meter armadura. La UMP termina haciendo más daño que la MP40. Esto gracias a la penetración de armadura que ya maneja por default, ¿vale? Incluso, esta UMP sin atributos termina de destruir el chaleco más rápido que la MP40, ¿vale? El chaleco al nivel 2, ¿vale? Estas pruebas se está haciendo con el chaleco nivel 2 y para destruirlo con la UMP necesitamos 12 balas. Mientras que con la MP40, en este caso, pues 14. Incluso desde que empezamos a dar el primer disparo, pues sí notamos una diferencia. Con la MP40 dejamos el chaleco de 225 a 213 y con lo que sería la UMP ya restaurado. Obviamente el chaleco dejamos de 225 a 210, ¿vale? Entonces es muy interesante, es algo que sí me gustaría que tuvieran en cuenta las armas que manejen un poco más de penetración de armadura. Así que chicos, a grandes rasgos, ustedes háganme saber en la caja de comentarios qué les pareció este video. Obviamente me pude extender muchísimo más hablando sobre lo que serían agitamentos, mostrando lo que serían los personajes, haciendo pruebas y tal. Pero bueno, no quería hacer tan largo el video. Igualmente a Andrew ya le hice un video. Me gustaría Shani, pero ustedes déjenme en la caja de comentarios qué les parece la idea. Así que sin nada más, nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Bye.